¿Tu nombre? Tomás Mateo. María Costa. María Costa y Tomás. Que ya te vi antes en Televisión Española poniendo las cosas claras, ¿eh? María, Tomás, ¿y tu nombre? Josefina. Me gustaría que me explicarais un concepto sobre esta manifestación, ¿vale? Yo tengo la sensación de que en la manifestación hay tanto agricultores como terratenientes. Esta manifestación la están pagando los terratenientes. Es decir... No estoy equivocado. No, no. UPA reconoció el otro día que las grandes empresas y las comunidades de recantes le estaban pagando la manifestación. Hoy por eso nosotros hemos convocado a los agricultores por delante. Porque los agricultores se tienen que ver en la delegación. Somos los que vamos delante. Los demás son emigrantes que le han pagado ellos el día para que vengan aquí. Pero al final lo que se está viendo son grandes empresas que por eso nosotros decimos que son los lobos. Los lobos que a nosotros nos acechan. Y aquí lo que se tiene que ver es una política social de verdad y agrícola que nos ayude. Pero tanto local como regional como nacional. Es decir, aquí hoy lo que se está demostrando con tractores de más de 200.000 euros es que no son pequeños agricultores. Los nuestros si no vienen en góndolas no llegan. Exactamente. Es que esa... Esa no es la imagen que nosotros queremos dar. No es la imagen que nosotros queremos dar. La imagen que queremos dar es que somos pequeños agricultores y mujeres rurales. Que defendemos el campo. Pero esos son un señorito que hoy han salido a la calle. Y no hay otra. Por eso María y Tomás. Por eso las políticas que están haciendo. De la despoblación, de la España vaciada. Todo eso son políticas. Políticas rastreras, baratas y malísimas. Porque si tú no quieres que se vacíe España. Ayuda verdaderamente al agricultor y a la mujer rural. No le den las subvenciones a los grandes. Que mira qué pedazos de tractores han traído. Y mira qué maquinaria. Que nosotros no la habíamos visto siquiera. En directo. No pensábamos nosotros que eso estaba por ahí fuera. Y mira lo que han traído. Eso no nos representará a nosotros. Ni el scrap no representa a nosotros. El pequeño agricultor es el que mantiene las tierras durante décadas. Y siempre ha mantenido las mismas tierras. ¿Qué quiere decir eso? Porque tampoco se está enriqueciendo. Para hacer grandes extensiones y grandes explotaciones. Como se están haciendo actualmente. Entonces se debe defender sobre todo al pequeño agricultor. Que es el que está cuidando el medio ambiente. Y que prácticamente es una agricultura sostenible. Una agricultura que está la familia. O si tiene algún obrero. Pero es una agricultura sostenible. Y ahora mismo con la que se nos avecina. Con el cambio climático. Y con todas estas historias que tenemos. Pues hay que subvencionar y ayudar al pequeño agricultor. Que es realmente el que está cuidando el medio ambiente. Yo, tanto a María como a ti, os he visto en numerosas protestas durante todo el año. Pero yo a la patronal no la veo en la calle luchando. Mira, cuando el 18 y el 19 de septiembre que tú cubriste en nuestra imagen. Nos cubriste en nuestra manifestación. Nuestra pequeña manifestación de 48 horas en el Palacio de San Esteban. ¿Por qué no acudieron las organizaciones agrarias? Que estamos pidiendo los precios justos. Hasta que los empresarios grandes y las comunidades de regantes. Porque están politizadas. No le han pagado para que salga a la calle. Ellos no se han movido. O es que los precios justos el 18 y el 19 de septiembre daban igual. Porque éramos pequeños regantes y mujeres rurales. Son unos falsos y unos sinvergüenzas. Pero con la cara más dura que es el cemento armado. Y no hay otra. María, ¿qué están pidiendo la patronal que realmente no supone un beneficio para el pequeño y mediano agricultor? Mira, una de las cosas que dicen ellos que quieren el precio mínimo sería un arma de doble filo. Si tú pones en el campo el precio mínimo, tú... Es verdad que no venderías por debajo del precio, pero el mínimo haría que trabajáramos de integración para ellos. Es que a ellos les favorece. ¿A qué te refieres? Ponme un ejemplo. Vale 40 céntimos hacerlo. A mí me pagan 50, pero si cuando haya pocos no me suben y no me pagan más que esos 50, al final yo estoy trabajando para ellos. O sea, hace una integración lo mismo que han hecho con los cerdos. Al final, ¿quién manda aquí en el sector del porcino? Unos señores nada más. Y eso es lo que ellos van buscando. Aparte, se movilizan porque están mandando la izquierda en España. Cuando manda a la derecha no hay movilizaciones. Ni se paga nada. Ni se protesta nada. Nosotros llevamos más de 20 años vendiendo bajo precio. Porque hoy, hoy si hay que moverse, la culpa es de Pedro Sánchez o la culpa es de todos vosotros que no nos defendéis. Las organizaciones agrarias, si tuvieran un poquito de calor en la cara, no saldrían. Salen porque les pagan. Los sindicatos, que lo llevamos en la espalda, que no saben perfectamente que no se pagan la hora en el campo, según convenios. No, se trabaja de estajo y no se cotizan los días ellos a quien defienden. ¿A quién están defendiendo? ¿A los inmigrantes que vienen por detrás? No creo. Y todo eso no es la culpa. Esa es la culpa de ellos, de una organización agraria, de unos sindicatos que hace mucho tiempo no trabajan más que para sí mismos. Ahora, estos últimos días, se saca la historia de que es que se le ha incrementado el salario a los trabajadores y que son también en parte, en una pequeña parte, responsables de que la agricultura no funcione bien. No, señor, esto no es así. Los agricultores tienen, los trabajadores tienen que tener la dignidad suficiente para que con su trabajo puedan vivir. No tienen nada que deber, ni se puede mezclar una cosa con la otra. No se puede mezclar que los agricultores no se defiendan con que los trabajadores ganen dignamente lo que se merecen. Entonces, esta política y esta manera de pensar son las grandes empresas. Los pequeños agricultores no pensamos eso. Pensamos que tienen derecho a subsistir y a vivir dignamente los empleados, lo mismo que los autónomos y los agricultores. Entonces, se necesita una política que defienda a los dos bandos, lo mismo, a los trabajadores que a los agricultores. Las grandes empresas encienden los focos a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche siguen teniendo a los emigrantes trabajando. ¿Eso cómo se cotiza? ¿Un día, día y medio? ¿Cómo se cotiza? Porque al final, si tú no cotizas, perdemos todo. Y eso repercute. La economía sumergida lo saben ellos perfectamente y no hacen nada. Es decir, hoy tenía que estar aquí los que verdaderamente somos los afectados, que somos las mujeres rurales y los agricultores, no ellos. Y cuando nos movilizamos nosotros, ¿por qué no salís? ¿Por qué? Y reconocen abiertamente que los empresarios y las comunidades regantes les pagan la manifestación. Son así. Se quedan tan panchos. Cuando se mueve el pequeño y mediano agricultor, no tiene prácticamente repercusión en los medios y en cambio aquí una llamadica y mira, hay cámaras aquí de todas partes. Mira, nosotros hemos hecho declaraciones a todas las televisiones a nivel nacional y a las 7 todavía estamos esperando que no entreviste. Y las 7 la pago yo. Señorita, que usted va con las 7 en la mano. Las 7 la pago yo, con mis impuestos. Y tengo tanto derecho a tener voz como tienen los empresarios, que tenemos la cara muy dura. Bueno María, me encanta que en un día como hoy esté, y Tomás, Josefina, esté añadiendo la realidad a esta gran pantomima, ¿no? Esto es una pantomima. Esto es un teatrillo, porque si se reparte dinero, que lo único que van a repartir dinero va a ser el gobierno de la izquierda, pues ellos a coger. Pero ¿quién va a coger? Los empresarios. Los pequeños no vamos a pillar nada. Eso. Y ese es el problema. Que tiene que empezar a pensar, a pensar el gobierno en escuchar a los pequeños, porque no los representan. Dicen algunas empresas muy grandes, dicen que están traiendo productos de Marruecos y nos están aquí hundiendo los mercados. Pero si ellos son los principales culpables de que entre productos de Marruecos, porque están trayendo productos de aquí, etiquetándolos como que es español. Y se están volviendo murcianeros. Eso pasa aquí en Murcia. Y todos sabemos las empresas que lo están haciendo. Entonces que no se raguen las vestiduras y se pongan ahí. Hay empresas que esta mañana están trabajando. Y están reivindicando. Es decir, están quitando la pegatina de Marruecos y poniéndola de Murcia. Y aquí lo sabemos todos. Y aquí lo sabemos todos. ¿Y por qué no actúan? ¿Por qué no quieren? Están enriqueciendo cuatro empresas grandes y fastidiando a miles de pequeños agricultores que son los que hay. Ahí están las estadísticas. Las empresas que están desapareciendo de la región de Murcia son todos los pequeños agricultores. Y aquí nos estamos engañando. Bueno, Tomás María, para la gente que quiera ponerse en contacto con vosotros, para incorporarse a la lucha o para informarse realmente, ¿cómo lo pueden? Pues pueden ponerse en contacto en el email marucharaiguero.es. Ahí nosotros siempre contestamos. Entonces les daremos nuestro número de teléfono y ahí pueden ponerse en contacto con nosotros y ayudarnos a luchar. Y si no, que se pongan en contacto conmigo y yo les paso tus datos para que realmente sea la gente la que lucha por la gente, no el dinero el que lucha por el dinero. Es que es dinero el que lucha por el dinero y encima esto nos manipula. Y hoy es una pantomima y una vergüenza que Murcia haya sacado un poder que no tiene. Han salido unas cuantas empresas. Nada más. Gracias María.